La figura pastoral era muy común en el pueblo de Israel. Gran parte de su economía dependía de la crianza del ganado o vino. Dios siempre utilizaba la imagen del pastor con su rebaño como una ilustración de su cuidado con su pueblo. Las ovejas necesitan el cuidado de una persona y esa es la misma figura que el Mesías representaría, ya que él vendría a mostrar amor y consideración y no una actitud tirana. En el Evangelio de San Juan capítulo 10 versículo 11 leemos, Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Jesús hace un cuadro comparativo con los líderes del pueblo de Israel. Él había venido a dar vida al rebaño y no a quitar o limitar, como era la práctica de los fariseos y escribas. Además, él daría su propia vida en favor del rebaño. Todos estos elementos fueron cumplidos en la vida y ministerio del Salvador y son válidos para nosotros en medio de los peligros de la vida actual. Necesitamos el pastor de pastores, quien no quiere quitarnos, sino darnos y no lo hace por un interés secular, sino motivado por su infinito amor. Permite que Jesús sea hoy tu pastor. Soy Óscar Oviedo y este es el devocional Jesús en 365 días.